Hola amigos, bienvenidos. Hola tía Berta, buenas tardes. Hola, tengan ustedes muy buenas tardes. Tía Berta, nos va a disparar ahora una nieve. Tía Berta, ¿qué nos va a disparar el día de hoy? Una nieve, lo voy a invitar. Una nieve, dice tía Berta. Una nieve. No, una nieve. Vamos a ir a meternos ahí. Aquí venden pasteles, nieve y todo. Está haciendo poco calor, ¿verdad tía Berta? Sí, está demasiado fuerte el calor. Tía Berta, ¿qué le pasa ahora? No sé, su lengua la trae pegada o algo. ¿Qué? ¿O qué pasó? ¿Comió hielo o qué? Porque ahorita en vez de decir nieve, dijo nieve. No, estamos bromeando con tía Berta. No, nombró bien la nieve. Pero nada más yo de bromista le estoy diciendo tía Berta que dijo nieve, pero no. A ver tía Berta, díganos, ¿nieve? Nieve. Ahí está. No, sí sabe decir, tía Berta. Se le graba todo. Entonces ahorita vamos a entrar a ver si nos dejan grabar un poquito allá adentro, ¿ok? A ver si elegimos la nieve buena para que se nos baje el calor, ¿verdad tía Berta? Está haciendo un poco de calor. El solito está bien fuerte. Sí, demasiado. Pero bueno, damos gracias a Dios de que pues tenemos un día más, ¿verdad? Que nos da la claridad para no estar en la oscuridad. Ay, sí. Sucuramente de eso tenemos que estar agradecidos, ¿verdad? Bueno, vamos a entrar. Sí, sí, sí. A ver, dígate. Y por ese día tan lindo que podemos ver otro día más. Exactamente. Bueno, vamos a entrar. Ya estamos acá adentro ahorita. A ver tía Berta, me da mi vasita. Este anime se la vamos a disparar tía Berta ahora porque van a hacer sus cumpleaños. Ay, confío. Aquí está lo de lo que es tía Berta. Arriba. Estas de mango, piña, fresa, cheesecake. Yo voy a agarrar de estas. Estas de piña. Nomás le jala la palanca, perdón. Agárrala aquí ya. Yo no puedo porque el teléfono. Allá más allá. Más abajo. Voy a agarrar una de piña. De piña. Te puedes echar lo que tú. Bájale nomás acá. Le baja la palanca. La de piña es de acá también. O eso también creo que es de piña. No es de mango. Estas anime se las vamos a disparar por ahora en sus cumpleaños y tía Berta, ¿ok? Gracias. Con tiempo, ¿ah? ¿Cuándo va a ser sus cumpleaños y tía Berta? ¿El domingo? El cumpleaños va a ser el 9 de mayo. El domingo va a caer, ¿verdad? Ok. Sí, tía Berta sacando tu pie. A ver tía Berta. Ah, no. Y le voy a echar de mango también. ¿Le voy a echar de mango? ¿Le voy a echar de mango? ¿Le voy a echar de mango? Sí. Un poquito más. Porque le voy a echar más. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Aquí está bien? ¿Ya está? Sí. Que Berta no le asustó a dónde estaba el novio. Un solvazo acá. Y estaba para acá. Pero bueno. Aquí le voy a poner. Le voy a poner de esto. Esto me encanta. Voy a poner de esto. Son bolitas como con cubo adentro. Como ese de naranja. Y este es como de fresa. Y le voy a poner un poquito de chisque. Se me cayó una va para adentro. No la voy a echar a perder. Tía Berta ¿Qué le va a echar de este? Voy a hacer. Todo esto también. Ahí está Tía Berta preparando su nieve también. Su helado. Acá también hay más cosas de los que lo quieran echar ustedes. Mira pero... No, yo no le voy a echar nada. Yo curo de esto. Así. Bueno, vamos a pagarla ¿Ok? Bueno, pues vamos a probar nuestra nieve. Tía Berta la llenó mucho ¿No? Es que aprovechó como tuve que pagarla hoy. Dijo, no, no. Hoy paga David. Hoy aprovecho. Siempre cuando pago yo. Agarra mucho. Agarra mucho. No sé qué vean de lo que está diciendo. Es una broma. Está bien rica. Yo la mixé con la de mango y piña. Yo también. Qué rico está la de mango. Está deliciosa. Este es cheesecake. Me agregué el cheesecake. Imagínense, ya sí quiero bajar el peso. La otra vez que fuimos a la Rose. Salía asustado porque me metí una playera mediana y ya me quedaba apretada. Esa vez que fuimos a comprar ya tal día la Rose, o sea, la ropa. La playera mediana ya me quedó un poco apretada de los hombros. Como que yo estoy muy hombrudo, muy como. Entonces es cierto que la playera fue como que le quedaron apretada. Es como muy ancho del de acá arriba yo. Ajá. Es parejo, no es que se diga que solo de arriba esté. Ahora sí que estoy como Popeye, ¿no? Nomás ancho de arriba y abajo las cuatitas. El mango está riquísimo. Mira, esas bolitas que decía así, es una, se revientan y tienen un juguito. Una mielita, como mielita a poder. Bien rico, ¿ah? Con tiempo me estoy celebrando mi cumpleaños. No, rápido me pasa el tiempo, falta como una semana. Dos semanas. Dos semanas. Bueno, yo creo que no vamos a ir para afuera porque la música, con la música te ahorita no puede monetizar sus videos. No, no, no.